¿Cuál es su nombre? Oscar Osvaldo García Montoya ¿Cuántos años tienes? 36 años de edad ¿De dónde eres originario? De Guasá, de Sinaloa, creado en las muchas ¿Cómo te dicen? La mano con ojos ¿Para qué organización trabajaste? Para los del tren Leiva ¿En qué área trabajas? ¿A qué zona? Zona de lo que viene diciendo Naucalpan, Atizapán, Coctitlán, Tultitlán, Huisquilucan Estado y Distrito Federal parte ¿Cuántos domicilios tuviste en los últimos seis meses? Estuve tres domicilios ¿En dónde? Uno estuve por la calle Piñón en Naucalpan Otra por el de Luis Cabrera Y la que está por Becala en Clalba En Naucalpan estuve en otros domicilios Más Ahí por la ciudad de Isar ¿En dónde empezó tu actividad? Ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán ¿Quién te caló? El R Ahí en Michoacán Ahí en la salida de este de Chihuatanejo Ahí fue la primera que volvió Lo que pasa es que cuando ya estábamos ahí Fuimos a pelear a Lázaro Cárdenas Ya no regresaron a todos Todavía no estaba bien clasificado a la gente Sino que ya cuando llegamos aquí Entonces dijeron Bueno señores, esto no salió El que se quiera ir que se vaya Y el que no, pues que se quede a trabajar ¿Y tú te quedaste a trabajar? Yo me quedé a trabajar ¿Con quién? Con Raúl Y ahí ya me comisionaron allá con Don Arturo Me comisionaron aquí en lo que viene siendo El Pedregal Y ya me iba yo allá a Cárdenas con él Y así andábamos Después de que ya de este Antes de que falleciera Don Arturo A mí me comisionaron con la Barbie Y la Barbie Muy poco tiempo estuve con él Porque tenía a su gente ya Y me mandó con el Indio Entonces ya yo me quedé jefe de seguridad del Indio De escoltas y de sicarios y todo ¿Usted tocó participar en el tema de la Marquesa? Porque ese tema lo manejó la Oficina de Vida Sí ¿Ustedes tú participaste en el levantón? Sí ¿En el Olivo, no? Sí, en el Olivo ¿Y en la ejecución de ellos? En la ejecución de ellos no participé ¿Por qué no participaste? Porque el humano quería matar a uno Uno del que, o sea, una persona del que los ejecutó a todos ¿Quién fue? Fue Raúl Yo les acompañé a la Marquesa Yo era gente de confianza, pues, de ellos Yo se tenía que ir ¿Y ellos por qué los notaron? Pues, más que nada, porque ya me han visto caras O sea, ellos venían engañados también Era gente inocente Era gente, pura gente engañada Ya me han visto caras Ya me han visto las caras de uno, de mucha gente Entonces no podían dejarlos ir Pues, cuando agarraron al Indio Pues, ya me fui con la Barbie nuevamente Y ya me quedé yo a Barbie Ya me dejó encargado de la estructura Que tenía el Indio ahí controlando ¿Cuál estructura tenía? Pues, tenía nada más Tenía tu Huesquilucan Nada más lo que tenía la zona de Huesquilucan Y parte de Noncalpan Ahí nada más tenía En ese tiempo manejábamos Unos 25 el condo ¿Y tenías el apoyo de la Policía Municipal en ese tiempo? En ese tiempo sí tenía el apoyo de la Policía Municipal Porque yo no les pagaba El Ricardo era un ex-Policía Municipal de Huesquilucan Esa persona trabaja directamente para el Pelacas ¿A quién secuestró el Pelacas? Secuestró, parece, era a este Al varón este de pan, hombre Al Diego Fernández de Baños ¿Y tú por qué sabes que esta persona secuestró a Diego? Por la información Esa es la que le digo Todos se enteran uno de estos Enana en la maña Enana en la maña Y uno se entera de todo ¿Quién hizo esto? ¿Quién no hizo esto? Todos se enteran uno de estos Entonces, en el caso de la organización De los secuestradores Que operaban El Pelacas Y que se han prooperado Y son los que apoyan al hongo Del centro, financieramente Cuando yo me quedé con la estructura Fue cuando ya agarraron al compadre Cuando ya el Montemayor fue capturado Yo me quedé con la estructura Todo eso Entonces fue cuando el JJ me quería quitar todo Si después ya me quería quitar todo El JJ no está de acuerdo Que porque sé que todo eso era de su papá Siendo que esa persona nunca peleó O sea, esa persona El JJ nunca fue de peito Nunca fue a pelear Ni a Monterrey Ni a Tamaulipas Ni a Veracruz Ni a Guadalajara Ni a Michoacán Ni en Guerrero O sea, nunca peleó Una persona porque era apegada a él Y él le dio Esa zona, ese caso que él tenía Se lo entregaron Como de cariño Se puede decir De herencia Pero nunca Nunca peleó No, nunca peleó O sea, el toro tenía Las manos llenas No, no Si yo no vengo de cortar chiles Yo vengo de de abajo De muy abajo Entonces a mí no me gustan Más que nada No me gustaban ese tipo de cosas Yo también fui policía Fui militar En policía ministerial En La Paz Y fui policía municipal En Los Moches Fui cabo En Infantería de Marina En el cuarto batallón En Infantería de Marina En La Paz Tuve seis cursos Antibombas Un curso de antiguerra Fui capacitado para matar ¿En dónde recibiste el sustento? En Guatemala Sí Yo soy caibista Una persona para matar Entre más para matar Y para sustentar la vida ¿Cuántas ejecuciones has ordenado? ¿Ordenados? ¿Ordenados? Yo creo que más de trescientas ejecuciones ¿Y cuántas tú has realizado? Otras trescientas Que yo he hecho con mis propias manos Como trescientas ¿Y con qué los decapitabas? Con las manos Con cuchillos Con sierras ¿El día de las elecciones? Con mano Pues empecé a levantar el de lunes ¿Ya creías programado Levantarlos y ejecutarlos El día de las elecciones Exactamente Exactamente ¿Por qué? Por llamar la atención Era Me razonó un día especial Un día que No podían tapar el sol con un dedo Por eso lo mandé Y lo ordené a hacer Yo leía las noticias Yo me entero de las noticias Yo todos los días Prensa Yo leo Cómo está el sistema Cómo está la situación Sí, sí, sí Yo lo miraba a ustedes Y lo miraba Lo que decían Y cada vez que lo miraba Se lamentaba Le soy sincero Se lamentaba ¿Por qué? Porque yo traigo ese coraje Lo traigo a control Así Me dicen que hoy es personal Porque yo te traicioné Te diría una cosa O sea No hay traición Porque simple y llanamente El que traicionó Fue la persona Que te engañó Y que te dijo Que había dado dinero Y que había hecho esto Y que había hecho lo otro O sea Esa es la persona Que realmente te engañó ¿Entiendes? ¿Qué hiciste con esa persona? Lo maté ¿Está bien? ¿Pero no validaste la información? ¿No la validaste? ¿No viste? Sí, lo agarré Lo levanté ¿Y te dijo que había dado dinero? No, me dijo Me dijo que había entregado el documento ya Que el documento ya lo había entregado ¿Pero a quién se lo entregó? Pues ese es el problema Le digo Le estoy limitando Que yo no le pude sacar más información Porque fue rápido la cuestión Y no pude tener A una persona De tanto peso Ahí conmigo En esos momentos Y ordenar rápidamente Por el coraje Y por todo el engaño Y todo lo que pasé Lo mandé a ejecutar Prácticamente Ese es el problema ¿Ese es el que te quedó mal? Ese ¿Ese es los 40 mil dólares? 400 mil dólares ¿Y ese es el que te quedó mal? ¿Y ese es el que te quedó mal? ¿Y ese es el que te quedó mal? Sí, exactamente ¿Pero tú te quedaste con la percepción De que sí se había recibido el dinero? Exactamente Yo me quedé con esa O sea, yo me quedé con esa Esa en mi cabeza Yo por eso lo tomé ya personal Contra usted Contra usted lo tomé personal Yo no tengo problemas Con la procuridad Sino que con usted directamente ¿Por qué? Porque me hicieron pensar eso Entonces Y ahorita yo me doy cuenta De que estaba mal ¿Qué hubiera pasado? Te hubiera matado Te hubiera encontrado Y te hubiera hecho pedazos La verdad Así De cabrones y de huevos Te lo digo Porque es mucho el coraje Que te traía Te iba a mandar un video ¿Un video? Sí, un video dirigido a ti ¿Que te iba a decir qué? Que iba a decir Todas las cosas Que estaban pasando en el estado Pero no me dejaste Mira, ya me tienes aquí Ahora sí que le picaron Los ojos a la mano ¿Eh? ¿Por qué te lo hiciste la mano? La mano Es porque todo lo veo Y todo lo escucho ¿Es que no tiene Conrítulos de mano? No, no Por eso mismo Es una distracción Yo era el compañito Y uno No está En el tipo de organizaciones Tienen que tener un concepto Tienen que tener Una fundación Tienen que tener Un hombre Para reforzarme Intimidar Y llamar la atención Más que nada Entonces Este fin de semana Ibas a matar a seis A seis o siete Ya los tenía listos No, no, no Ya, ya Estamos trabajando Ya en eso Pero Qué madre Y en el video Ibas a ver A tú Como los tiras Dejuntando Porque yo los iba a ejecutar Directamente Yo directamente Los iba a matar Entonces Ahí me iba a saber En acción Realmente Y el mensaje Vamos a entender Oye La persona que Dejaste muerta Ahí afuera De una escuela Una persona Que estudia El crinclino Ahorita No, ahorita Ya tengo Cuando mucho Cuatro o cinco Nada más No necesito más ¿Cuántos Cuántos Cuántos Ahorita Con unas cincuenta Personas Digamos Que todos Ellos Para armar Sí Cada quien Tiene sus Equipos Me proponían Aliarme Con la gente Del Golfo Con la gente De los Zetas Pero yo nunca Quise por lo mismo Porque esa gente Se dedica a la extorsión Yo no Yo no estoy De acuerdo Con la extorsión Y con el secuestro Entonces Yo por eso Nunca me haría A ellos Pero sí Tuve propuestas La última Fue de los Zahianos Independiente Sí Completamente Independiente Yo de que Le digo De que agarraron Al compadre Que fue el último Que quedó A ellos Yo me independicé Ya estaba peleando Con el JJ Ayer le maté A una persona A él Ahí en el subterreno Y ahí empecé A pelear con él ¿A quién le mataste? A un Alfa Que tenía ahí Un halcón Que traía De una motocicleta De una motocicleta Caliente A quienes les tiene sodio De la gente Por los que me traicionaron Me traicionó El J El que le traigo coraje También es al De este Al Ricardo ¿Al Ricardo De qué honda por? De pelaca A ese le traigo Mucho coraje Exactamente Y al de este Y al homo ¿Te gustaría que te lo matáramos aquí? Me gustaría Me gustaría Para matarlo A la verga Dentro de la celda Le traigo un coraje Y un odio Se presenta Y ¿Qué? 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 ¿Qué?